Este programa es una presentación de Mariatrina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority, ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express, envíe más y pague menos. MP Blind, mucho más que buen gusto. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro Byte Móvil y su tienda en el Doral. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos. ¿De qué se ríe usted? ¿Qué tengo? Estoy peinado igual que siempre. ¿La agarraron haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo esto? No. Porque las mujeres hacen esto para quitarse el lápiz. No, lo que pasa es que... Bueno, señores. Hace así. Estaba la coletilla, yo pensé que tenía un poco más de tiempo y le iba a hacer seña a la productora. Y casi, pero caímos y usted dijo, bienvenidos. Y yo me volteé, pero ya fue... Bueno, nadie se dio cuenta. Lo estamos revelando. Sé que a mí me pasó una vez eso en Globovisión. Yo le estaba pidiendo al director... Por cierto, yo estoy viendo esto como... Es el monitor. Yo lo veo como muy saturadito. O es el monitor porque... Bueno, decía yo que estaba yo en Globovisión y entonces le estaba haciendo seña que... Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Y en eso me poncharon y yo estaba... Calor está haciendo en este estudio. Sí, no, total, total, total. Estamos en vivo, señores. Bueno, mis queridos amigos, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta, como siempre, acompañado de Jessica Vallenilla, la tatuada. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Nosotros viendo como ustedes hacen la seña. Feliz miércoles. Hoy ha sido una corredera. Una corredera desde muy temprano. Y mire, le decíamos hace unos minutos, cuando estábamos grabando la previa de este programa, que la hacemos por las redes sociales de EBTB, sobre todo por el Instagram de EBTB, y se soltaron los demonios. Tan suelticos los demonios. Pero ya vamos a hablar de eso. Quiero recomendarle a mis amigos que se disfrazan, que se maquillan en Halloween. Y no Halloween, como vi en estos días. Lo vi a propósito, escrito con J al principio. ¿En serio? G. Halloween. Y la U y la I con su bien y se dice en Halloween. Bueno, para los amigos que se maquillan en la noche de brujas, que Mike Lowe tiene una promoción fuera de serie. Ahí la tienen ustedes. La productora está más atenta que Perro en Parrillera, ¿no? Ahí está. 140 si usted va solo. Perdón, 125 si usted va solo. 140 si van dos personas. Malo. Malo no es. Mire, esa que está ahí es Lily Monster, la que está de segunda. Yo creo, si no es, sí, es Lily Monster. Lily Monster. Sí, 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 sí. Porque Morticia creo que no tiene este pico aquí. No, no, Morticia no tiene ese pico. Morticia lo que tiene es un cuero largísimo. Sí, ese es. ¿Se parece a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia? Sí, se parece. Igualito. Sí, se parece a Gladys Rodríguez. Igual que cuando a Linda habló. Gladys Gutiérrez. Discúlpenme, Gladys Gutiérrez. Cuando se le... ¿Qué dijo usted Gladys Rodríguez? Sí. Yo no, Gladys, Gladys, cariño para ti. No, 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 no. Que por cierto, alguien que se vio con Gladys hace poco me hizo llegar tu saludo. Gladys Gutiérrez. Un beso para ti, un abrazo para otro y para toda la familia. Este, y usted ha visto a Iri Varela como igualita a la otra. Lo que pasa es que Iri Varela se puso como... ¡Ah, su perca! Se puso gordísima. A la que se le torce el puerco, así, el cuello, el pescuezo. A la del exorcista. Claro, que eso es de la época que usted no había nacido. Yo estaba chiquita. Pero yo vi, pero yo vi esa película. Ah, que fue igualita. Era las escaleras esas de la película. Y Rosario Murillo parece que estuviera celebrando el Día de los Muertos. No, ella no, sí. Bueno, mis queridos amigos, vamos a llegar al momento. Bueno, antes de empezar el desarrollo del programa, nosotros decíamos que andan sueltos los demonios. Yo le voy a pedir a mi querida Catuar que me regale un minuto de su tiempo. Voy a colocar un video, lo voy a comentar para asumir la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Y luego, ella que me dé sus comentarios, me lo permite. Adelante. Si es usted tan amable, mi querida productora, vamos a ver este video del dos veces candidato presidencial, ex gobernador del Estado Miranda, ex alcalde de Baruta, expreso político. Gracias. 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 ¿Qué va a pasar en las primarias? La campaña que ya arrancó. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo leí por ahí? Amanecerá y veremos. Al regreso el chisme. Al regreso la Catoar tiene un chisme que no está ni fuerte, ni dulce. Al regreso.